Diga, 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 diga lo que digan, diga lo que digan, diga lo que digan los demás No, no me gusta ver como te creces, no me gusta llamarás la atención con idiotetes y disputas Asusta la culpa de tantas veces y disfrutas acabarás en prisión, tú no te frenes y a la tumba Delincuente soy exigente con la educación, respeta, comprende y aprende de la situación Ni amarga ni dulce tu vida será un sinsabor, tu carga te pudre, cual sida no habrá solución Todo el mundo sabe ya que el mundo es un pañuelo, soy solo los mocos que me suena y tira el suelo Lo piso, lo quemo, os dejo en cenizas al viento, no puedo porque es metáfora, ojalá fuera cierto Respeta tu contienda, no tiene pies ni cabeza, ¿crees que con reyertas está más cerca tu meta? Tiras de mente enferma cuando razón se ausenta, repleta de incoherencia como violencia de ETA Muchacho, vas de macho y quieres imitar, debes aportar tu cacho ancho de bondad Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás No, digan lo que digan los demás, ya no me importa, memos pesa de más su ego y nadie soporta Eso en un suceso violento rompen tus piernas, ahora sí que estoy de acuerdo, tu vida va sobre ruedas Simples quitan el sitio al encima y encima, creen que controlan la vida del que está debajo Trabajo, quien lo necesita viendo cocaína, me da risa lo deprisa que acabarás llorando en tu cuarto Cuando ya no tengas nada, vives en la vida, es bella y no es como esperabas Miras hacia atrás, equivocado en tu pasado, aislado en tu lago de angustias y desamparado Sé que realmente no quieres vivir con eso, pero es que está tan cerca que sabes que no eres menos Pues eso pasa de ello, quieres descentrar el juego, déjales jugar pues el final, sabes, no está muy lejos No te atrapan si juegas conmigo a otro nivel, en la NBA ellos no llegan a la CB Es como hacer rap y no tener R ni P, la P también es la idea que tienen de hacerlo bien Modelo mi texto con mis manos cual alfarero, abro mi corazón al escribir es mi tintero Mi sangre y pensamiento plasmados con mi talento, lo único que me quedó es la reflexión, fue ser sincero Creo, veré lo que veo, lo que quiero y pienso, es verdadero, me centro en ello y lo demuestro Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás